Y siempre en este tema, siguen sumando en la lista de diputados que han recibido fondos por subvención en este mes de diciembre. Daniela Mejía, con más detalles. Daniela. Un gusto poder saludarles. En efecto, dialogamos rápidamente con el diputado de Libre, Manuel Rodríguez, ante estas anunciadas subvenciones. O bueno, se anunciaba también que habían recibido un bono navideño. ¿Qué tan cierto es esto, diputado? Bueno, cuando la loca del barrio empieza a hablar, todos dicen que es verdad. Antes decíamos, bueno, pescado. Después, las torrejas. Pero lo cierto es que es una subvención. Me dieron hace 15 días la subvención de 100 mil, yo ya las invertí. ¿Hace cuánto le dieron esta subvención? Hace 15 días. Yo ya las invertí y ahí se la cae. ¿Va toda la documentación? Toda la documentación que está. Este está el cheque recibido también. Ahí está todo. Las calles que se hicieron, la ayuda a los viejitos. Es decir, que hizo todo un proceso transparente para poder invertir esta subvención que recibió. Recuerda que yo recibo solicitudes de medicinas, pero si no me llevan la factura, no puedo dar nada. Los vecinos de la Azulapa me dijeron, mira, ayúdenos en estas calles. Me dijeron, aquí se caen los niños. Y como yo ahí vivo, y es verdad, la hicimos. Este domingo terminamos. Ahora, diputado, ¿todos en el Poder Legislativo recibieron este tipo de bonos? Todos, mija, todos. Lo que pasa es que son fariseos. Ante allá, alrededor, ¡ay, qué bonito te ves! ¡Qué lindo! ¿Cómo le queda esa barba de preciosa? Ya en los medios otra cosa. PSH ha recibido la subvención. El Partido Nacional, el Partido Liberal, todos. Pero ahora, yo hablo por Manuel Rodríguez. ¿Se deben investigar a todos los diputados del Congreso para saber si hicieron el uso transparente de estos fondos? Debería. Pero nada más que aquí el Fiscal General del Estado interino debería de llamarnos y entregar documentación. Yo la entrego. ¿E intervenir en el Tribunal Superior de Cuenta? También en el Tribunal de Cuenta le entrego. Ahora, pregúntese usted, ¿qué hacían con el Fondo Departamental los nacionalistas liberales de antes? Ese es el lío. Que no eran cien mil. Ahí eran millones. De acuerdo a cómo era el sapo, era la pedrada. Es decir, si era presidente del partido, le daban el triple, doble. Por eso se eliminó eso. Es decir, diputado, que no hay miedo de que lo investiguen. No, a mí no puede investigar. Y que pueden ir al mercado a ver cuántos zapatos vendía, cuántos frijoles vendía. No hay ningún problema. Pues yo he documentado todo. Bueno, vean ustedes, el diputado Manuel Rodríguez de Libertad y Refundación este día se pronuncia con toda la documentación correspondiente donde se manifiesta que recibió una subvención de cien mil lempiras. Y aquí tiene todos los documentos en que se invirtió, pues, este dinero, este fondo que recibió hace quince días. Y como él también apunta, no solo él lo ha recibido, sino los diferentes legisladores del Congreso Nacional. Eso es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana, compañeros, con este informe. Yo voy a retornar nuevamente con ustedes hasta los estudios.